Hola Zahid, ¿cómo estás? Debemos de levantarla todo el año, porque bueno, estamos orgullosos y debemos estar más unidos que nunca. Y seguid cuéntanos, este video que se volvió tan viral de la pareja gay que fue atacada en Polanco, ¿cómo llegó a tus manos? Díjole, me contactó uno de los chavos que golpearon, me contactó directamente, no sé, alguien le dio mi número. Y la verdad, no sé si lo vieron, pero yo cuando me llega esta primera imagen dije, estamos en pleno 2022, ¿cómo es posible que sigan ocurriendo este tipo de ataques homofóbicos? Lo hice muy rápido, él me dijo que no revelara su identidad por no entorpecer la investigación, pero lamentable que sigan ocurriendo este tipo de ataques. Yo hace dos años saqué un video contra la homofobia, donde no me pasó nada fuerte, pero un chavo en un restaurante me dijo, oye, no es posible que aquí en la Ciudad de México estén agarrados de la mano, que aquí en la Ciudad de México van agarrados de la mano. Allí en Chihuahua, el chavo venía de Chihuahua, decía, ya están escondiditos, así deberían de estar, y no sabía que yo era gay, no, no lo conocía, estaba en una mesa. Y como que dije, no es posible que ya estamos en pleno siglo XXI y sigan ocurriendo este tipo de ataques, de amenazas, de faltas de respeto. Entonces, la verdad es por lo que decidí hacer este video, tuvo un millón de views, y es un mensaje muy importante, se compartió muchísimas veces, y es un mensaje muy importante que debemos de dar hacia afuera, hacia el mundo. No pueden seguir ocurriendo este tipo de ataques, casi, casi matan a estos dos chavos, a uno le quebraron la nariz, lo dejaron inconsciente, y ahí vimos esta manera en que los golpearon, ¿no? Entonces, no pueden seguir pasando este tipo de cosas. Oye, Isai, le diste seguimiento, ¿sabes qué pasó? Mira, no han querido, me dijeron que ya no querían sacar nada, yo los quería entrevistar, me dijeron, sí, pero no queremos entorpecer las investigaciones. Ya detectaron estos dos chavos, son de la zona de satélite, y son hijos de un exdirector de la Coparmex, entonces ahí todavía se pone el asunto más. Por eso estos chavos, la pareja atacada, ya no quisieron hablar más sobre el tema, pero voy a seguir. ¿Qué has hecho, por favor? Pues ahí, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias.